Fue empate 0 a 0 entre Argentinos Juniors y News of Boys de Rosario en esta tarde noche aquí en la Paternal y es un resultado que creo que le cae a la perfección al partido, porque la verdad que fue una cadena de errores, de pocas ideas, de pocas situaciones, a pesar que en ese rubro Argentinos fue superior a News of Boys de Rosario. En el primer tiempo ya había tenido una clara por Cachi Zelaya, por Emilio Zelaya, que tuvo una buena intervención, Luciano Posarnik, que a la postre terminó siendo la figura del partido, no por aquella tapada, sino por la atajada fundamental en el penal que tuvo Luciano Cabral cuando quedaban un poquito más de 10 minutos de partido y que le hubiese dado la posibilidad a Argentinos Juniors no solamente de cortar la racha de triunfo sin conseguir, lleva 14 partidos sin ganar, sino también de cortar la sequía goleadora porque hace ya muchos partidos que no ha marcado un gol. Queda en una situación muy complicada el equipo de Sansotti de aquí al final de la temporada, porque está último en la tabla de promedios y porque el fixture no es para nada favorable. Por el lado de News of Boys de Rosario, si bien sigue sumando el equipo de Diego Sela, futbolísticamente está muy lejos de aquella versión que lo llevó ni más ni menos que hace un par de temporadas atrás a ser el mejor equipo de la Argentina.